Integrando. Integrand. Intercomprensión. Intercomprehension. Intermesentérico. Intermesenteric. Intervencionista. Interventive. ITZC o con acento agudo ATL. Itzcoatl. Fijadista. Jihadist. Karelia. Karelia. Kilometraje. 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 Laftalmia. Laftalmia. Lagophthalmia. Lacio. Latsio. La hierba de limón. Lemongrass. Arándano rojo. Lingonberry. Lipoproteína. Lipoproteína. Lipoprotein. Marea baja. Lowtide. Lumpenproletariado. Lumenproletariate. Lutecio. Lutetium. Liophilizar. Liophilize. Macromolecula. Macromolecule. Masculinizar. 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 Macartismo. Macartismo. Macarthism. Cajadera. Mezaluna. Microbicida. 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 Miniseries. 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 Moldavo. Moldavian. Moldavian. Monetarista. Monetarist. Monomero. Monomer. Monotematic Monothematic Terremoto Moonquake Sarm Merse Pez del Fango Mudskipper Avalancha del Oro Mudslide Multipartidismo Multipartidismo Musculofrénico Musculofrenic Nanogram Nanogram Neogramático Neogrammarian Nickelina Nicoline Buscar el pelo en el huevo Nitpick No negativo Non-negative Novato Noob Nucleón Nucleón Sabueso Nurse Hound Mono Onesie Oniomanía 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 Onomástica Onomástica Organoclorado Organoclorine Orgasmicamente Orgasmicamente Orel Oriel Oriel Otorrinolaringólogo Otorhinolaringólogo Oxíntico Oxíntico Oxíntic Paramédico Paramedic Pedófilo Pedófilo Pedophile Pedofila Pedophilia Pedophilia Philopolêmico Filpolémico Folapolémic Fotoperiodismo Photojournalism Photojournalism Fresnicocólico Fresnicocólic Fresnicocólic Fresnicocóc Resốc Tictograma Pictogram Piezoeléctrico Piezoelectric 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 Gracias.